el suzuki swift sport 2018 es la versión más potente y deportiva de la gama suite tiene un motor turoalimentado de 140 caballos es muy ligero y recibe cambios de aspecto exterior e interior llegará en primavera de 2018 el suzuki swift sport 2018 tiene unas dimensiones de 3,89 metros de largo 1,73 metros de ancho y 1,49 metros de alto con una batalla de 2,45 metros el motor es de 4 cilindros tiene sobrealimentación mediante turbocompresor inyección directa 1,4 litros de cilindrada y da 140 caballos con 230 newton metro de par motor la transmisión es manual de 6 relaciones la misma del modelo anterior revisada para que tenga un mejor tacto el suzuki swift sport 2018 es un vehículo muy ligero pesa solo 970 kilos por lo que su relación entre peso y potencia es muy buena 6,9 kilos por caballo entre las novedades estéticas del nuevo suzuki swift sport 2018 están el frontal exclusivo con una apariencia más decidida unos hombros musculosos y las luces delanteras y traseras organizadas verticalmente al estilo del resto de la gama del nuevo suite exteriormente se distingue porque cambian ambos paragolpes la calandra las taloneras y el alerón algunas de estas piezas van pintadas en color negro y otras tienen un acabado que simula la fibra de carbono hay siete colores para la carrocería seis de ellos comunes al resto de la gama y un amarillo exclusivo el que aparece en las imágenes denominado champion yellow la salida de escape es doble las llantas de aleación son de 17 pulgadas de diámetro con unos neumáticos 195 45 suzuki ha usado amortiguadores del especialista monroe para mejorar la eficacia en curvas la suspensión delantera de tipo macpherson tiene un 15% más de rigidez en las caídas y una barra estabilizadora más gruesa según suzuki estos cambios han permitido dar más rigidez al eje delantero con un aumento pequeño de la dureza de los muelles en la suspensión trasera ha hecho una barra de torsión específica para el nuevo sport más rígida en el interior del suzuki swift sport 2018 encontraremos un clásico ambiente de conducción deportiva con detalles en rojo y un panel de instrumentos con indicadores propios de la conducción deportiva de temperatura de aceite y presión del turbo los asientos de aspecto deportivo mejoran la sujeción y el volante en forma de d forrado de cuero con hoyuelos o el acabado en cromo de la palanca de cambio y los pedales de acero complementan la estética deportiva en cuanto a los sistemas multimedia el suzuki swift sport 2018 cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas que sirve de soporte para el navegador 3d y para el sistema de conectividad por bluetooth con soporte para apple carplay android auto y mirror link entre el equipamiento de seguridad encontraremos el servo freno de emergencia con detección de obstáculos que actúa entre 15 y 140 kilómetros hora alerta por cambio involuntario de carril conexión automática de luz de carretera y programador de velocidad activo que se puede ajustar en tres niveles de distancia respecto al vehículo precedente y y y y y y y y ¡Gracias!